No somos los cirujanos plásticos quienes hacemos este tipo de procedimientos. Recibí muchas preguntas, dudas que las iremos respondiendo. También recibí muchas quejas de personas que usan este tipo de elementos en su práctica clínica. Propietarios de compañías que producen este tipo de elementos. Entonces, claro que yo incomodo muchísima gente cuando hablo acerca de inyectar algo o de no inyectarlo. En mis manos, este tipo de tratamiento no funciona. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su Dr. Ríos. Recientemente publiqué un video de otro canal acerca de procedimientos invasivos, donde veíamos un cuello lleno de agujas. Y es un tratamiento que se basa en la introducción de unos hilos tensores. Entonces, quiero profundizar un poco más en el tema y dar respuesta a muchas inquietudes que tuvimos incluso llamadas a mi teléfono directo. Cualquier procedimiento que implique el uso de una aguja, traspasar la piel, es un procedimiento invasivo. ¿Quién tiene licencia legal del gobierno para realizar procedimientos invasivos? Es algo que ustedes deberían preguntar en el momento de someterse a un tratamiento clínico, médico o quirúrgico, con cualquier tipo de profesional. Segundo, la sustancia o el dispositivo médico que utilicen tiene que tener licencia. Ustedes tienen que ser inquisidores en el momento en el que van a utilizar cualquier producto que necesite de una aguja. Hasta el momento, en toda mi vida, solamente una paciente, antes de yo ponerle toxina botulínica o ácido hialurónico para relleno, me ha dicho, quiero ver lo que me va a poner, déjeme ver el registro y le tomo foto. Felicitaciones. Es eso lo que tienen que hacer. Y muchas de mis pacientes, lo podrán escribir también seguidores, que llegan al consultorio, cuando la voy a chutar, le dicen, usted no me preguntó qué le voy a hacer. Ay, doctor, pero qué pena, es que me da pena preguntarle. No tiene por qué darle pena. Usted me está contratando para que realice un acto médico y usted me está pagando para que lo haga. Tiene todo el derecho. Por favor, exíjame, y a cualquier otro profesional de la salud, exija que le enseñen qué le van a poner. Ojalá un día antes ustedes investiguen. Entren a Google, así como googlean a ver si el médico es bueno o malo, o el profesional de la salud es bueno o malo, ustedes tienen que googlear la sustancia. No simplemente le voy a inyectar ácido hialurónico, ácido hialurónico es bueno, entonces pónganlo. Ustedes tienen que ver, ustedes tienen que fijarse que la jeringa corresponde a aquello que le ofrecieron. El resultado del tratamiento, lo ideal, es que sea permanente, que dure para siempre, qué maravilla, que no produzca reacciones adversas o efectos secundarios no deseados. Todo dispositivo médico o medicamento tiene efectos secundarios. Por ejemplo, un hematoma, inflamación, demorada, dolor, todos esos efectos pueden ser indeseados y el paciente tiene que conocerlos. Asimismo, debe conocer la durabilidad del efecto del procedimiento que se realizó. Mi primer contacto con este tipo de material fue hace muchísimos años, aún era residente, muchos años. La segunda paciente que fue sometida a colocación de hilos tensores en Río Janeiro era una amiga mía, por lo menos en el consultorio de un médico muy famoso, boliviano, el doctor Vera Mendy, en la plaza Nossa Señora da Paz, en Ipanema, era su consultorio. La paciente era una juez en Brasil, amiga mía, en Río Janeiro. Se le pusieron unos hilos rusos que los inventó y los popularizó. Marlen Sulamanitze y su hija, en Moscú. Se llamaba charmetotal.com, era el website hace veintipoco años. Tuvimos muchísimos problemas con estos hilos, que eran de un material parecido a un hilo de sutura y que tenían unos dientecitos para levantar y, como anzuelos, enganchado en el tejido. Los hilos se extruían, se salían. Las espinitas, al recostar la cabeza en la almohada o el rostro, la chuzaban. Entonces, dolor crónico. Resolver esa situación, quitándolos, era casi imposible. Entonces, son situaciones que nosotros podemos crear y que son irreversibles. Posteriormente, viajé a Los Ángeles a aprender cirugía videoendoscópica del rostro y estuve con un argentino, el doctor Nicanorice, profesor de la Universidad de California de Los Ángeles, en Burbank, en un área muy exclusiva, aprendiendo a hacer esta cirugía. Durante la cirugía, el doctor introducía unos hilos que tenían unos conos, ya no chuzos, sino conitos, aptos, threads, hilos aptos. Tampoco obtuvimos buenos resultados, o por lo menos resultados duraderos, inclusive dentro de una cirugía. Posteriormente, han ido desarrollando a través de diferentes tecnologías, diferentes tipos de hilo para, en un consultorio, intentar levantar el rostro. Y a este punto quería llegar, hilos tensores, o hilos de sustentación. Repitiendo lo que dije en el post anterior, cirugía plástica es con cirujano plástico. Si vamos a levantar mi rostro, tenemos que cortar, abrir, y el que corta y abre es un cirujano plástico. Existen otras especialidades que se han aventurado a entrar en este campo de la cirugía plástica. Existen estructuras fibroadiposas, ligamentos, diferentes estructuras que tienen que ser liberadas quirúrgicamente, traccionadas y suturadas quirúrgicamente, para que permanezca el resultado a través del tiempo. Inclusive, existen diferentes técnicas quirúrgicas que han sido testadas, probadas a través de los años, lo vemos en los congresos, han hecho experimentos, cirugías, en los que operan diferentes médicos mellizas, gemelas, idénticas, dos médicos, dos médicos, dos médicos, y diez años después han comparado los resultados. Recibí muchísimos mensajes de pacientes con algún tipo de situación cuando fue usado un dispositivo X en ellos. Recibí muchas preguntas, dudas, que las iremos respondiendo. También recibí muchas quejas de personas que usan este tipo de elementos en su práctica clínica. Esteticistas, invadiendo, médicos, dermatólogos, propietarios de compañías que producen este tipo de elementos. Entonces, claro que yo incomodo muchísima gente cuando hablo acerca de inyectar algo o de no inyectarlo, inclusive si yo no lo inyecto. Entonces quiero que mis seguidores, a quien les debo fidelidad, que entiendan que estoy estudiando, analizando permanentemente las tecnologías que son propuestas para el manejo de situaciones estéticas o reconstructivas, para protegerles e intentar que no les hagan daño, que no sufran un daño. En el post anterior yo dije cirugía plástica, es con cirujano plástico. En mis manos este tipo de tratamiento no funciona. Pueden haber profesionales de la salud, cirujanos plásticos, dermatólogos, médicos de medicina estética, que utilizan cierto tipo de productos o realizan cierto tipo de tratamientos y tienen resultados maravillosos. Yo experimento y yo les muestro los resultados de mis experimentos. Y lo voy a seguir haciendo. Yo estoy aquí, me debo a ustedes, es a ustedes a los que yo les ofrezco el resultado de todo ese trabajo que intento hacerlo de manera seria y honesta para que ustedes no tengan inconvenientes. Entonces estoy abierto a las preguntas, a los comentarios y a las críticas.